Y de nuevo, Miguel Durán Junior, cantándole a su gente, cántele bonito Junior. Ay, me dolía el alma, me dolía el corazón, y yo no encontraba como curar mi dolor. Buscaba y buscaba, yo quería ser feliz, hasta que una mañana, una mujer conocí, pero encontré, me acepta a mi noven, y ella fue, la que me quitó el dolor. Y cuando yo, no me siento nada bien, llega ella y me cura con su amor. Cuando yo, no me siento nada bien, llega ella y me cura con su amor. Me dolía la cabeza, no podía pensar, tomaba cerveza, y seguía mi pesar, pero encontré, me acepta a mi noven, y ella fue, la que me quitó el dolor. Y cuando yo, no me siento nada bien, llega ella y me cura con su amor. Y cuando yo, no me siento nada bien, llega ella y me cura con su amor. Pero encontré, y ella fue, pero encontré, ya encontré, la que me quitó el dolor. Y cuando yo, no me siento nada bien, llega ella y me cura con su amor. Y cuando yo, no me siento nada bien, ya desapareció, que mujer tan linda, la que a mí me curó. Cuando uno se enamora, sufre del corazón, y si a uno lo abandonan, lo cura otro amor. Pero encontré, y acepta a mi noven, y ella fue, la que me quitó el dolor. Y cuando yo, no me siento nada bien, llega ella y me cura con su amor. Cuando yo, no me siento nada bien, llega ella y me cura con su amor. Y cuando yo, no me siento nada bien, llega ella y me cura con su amor. Pero encontré, y ella fue, pero encontré, ya encontré, mi acepta a mi noven. Y ella fue, la que me quitó el dolor. Y cuando yo, no me siento nada bien, llega ella y me cura con su amor. Pero encontré, y acepta a mi noven, y ella fue, la que me quitó el dolor. Y cuando yo, no me siento nada bien, llega ella y me cura con su amor. Y cuando yo, no me siento nada bien, llega ella y me cura con su amor.